bienvenidos mi gente a un nuevo vídeo para los arc el día de hoy les traigo una información rápida y jugosa de cómo conseguir todas las runas de riquezas que hay en el juego y a qué me refiero con las runas de riqueza como saben las bill pv giran en torno a habilidades y a las runas que le podemos equipar a esas habilidades para poderles darle ciertos efectos adicionales y específicamente la runa de riqueza como tal nos ayuda a generar más indicador de identidad o recurso de identidad cuando utilicemos esa habilidad como sabemos muchas de las bill pv para muchas clases giran en torno a esto a generar suficiente recurso de identidad para poder usar habilidades que hacen daño o pueden tener algún otro tipo de función por ejemplo en el striker yo genero más orbes elementales con estas habilidades que tienen esta runa equipada y eso me permite lanzar más habilidades esotéricas que son las que hacen más daño en el caso de berserker genera más furia y de acuerdo a la clase que ustedes usen pues ya sabrán qué tipo de indicador de identidad van a generar ahora bien la runa de riqueza como les digo es muy popular por este tema y existen varias rarezas como tal van a estar dos de poco común o de calidad verde como tal van a haber dos de calidad azul o inusuales van a ver dos épicas o moradas por decirlo así y va a haber una sola legendaria ahora bien las más fáciles de conseguir van a hacer por supuesto las poco común o las verdes y las azules o las de las inusuales como tal les voy a indicar acá cómo conseguir cada una de ellas pero se las voy a dejar acá en la descripción de este vídeo de una manera resumida por si lo quieren ver allí ahora bien para conseguir la primera de calidad verde o poco común sencillamente nos vamos al evento diario que es el evento de la isla de tuqui este evento ocurre todos los días a distintas horas vamos allá a la isla matamos al rey tuqui y él tiene chance de golpear esta primera rueda de riqueza verde ahora la segunda manera o la segunda runa de riqueza poco común se consigue mediante un mercader de la fortaleza el mercader se llama tu leo y para poder activar este mercader tenemos que conseguir cierto item por cierto antes de continuar también les voy a decir hoy les voy a seguro les sale un link acá arribita de un vídeo que poste hace poco de cómo conseguir todos los mercaderes o como activan todos sus mercaderes en la fortaleza ahora bien volviendo acá a tu leo este se activa mediante el item de la carta de medir el si nos vamos acá los estados de reputación escribimos carta de medir el le damos a la lupita a buscar y nos va a aparecer cuál es el estado de reputación que nos da este item si le damos nuevamente a la lupa vamos a poder ver cuál es la diaria de una que hay que hacer solamente hay que hacerla durante siete días para conseguir el item activamos la misión completamos la misión y ya tenemos el mercader activo entonces este nos va a costar más o menos como unos 1400 y algo sellos de aventura no recuerdo que son 1420 discúlpenme si me equivoco y él nos va a vender esta primera o bueno nos va a vender la segunda runa de riqueza poco común adicional a esto este mercader tiene chance de que nos traiga la primera runa de riqueza inusual entonces él nos va a vender dos como tal esta segunda vale como 2700 sellos de aventura ahora bien cómo conseguimos la segunda runa de riqueza inusual o la azul va a ser mediante los corazones de gigante y nos vamos a los coleccionables en al l a lo que conseguimos el quinto corazón de gigante vamos a poder reclamar esta segunda runa de riqueza inusual aunque ya tenemos las dos verdes tenemos las dos azules ahora como conseguimos las épicas pues bueno las épicas toma un poquito más de tiempo la primera va a ser mediante un evento de isla de aventura específicamente la isla de la laguna así que tienen que estar pendiente en sus alarmas o en su brújula de producción de que salga la isla de aventura ese día si sale van a ir a ella me irá calma para isla de la laguna y acá va a espamear un boss este boss se llama y arcaya y al matarlo tiene chance de dropear la primera runa de calidad épica entonces esa es la primera forma la segunda va a ser mediante otro coleccionable y éste va a tomar mucho más tiempo que son las riquezas marinas si nos vamos a cada riquezas marinas y vamos a las recompensas cuando adquirimos 34 riquezas marinas es que vamos a poder conseguir la segunda runa de riqueza épica entonces ya tenemos dos de cada una nos falta nada más la legendaria en cuanto a la legendaria es otra que también toma bastante tiempo bastante farmeo así que no se preocupen por ir por ella de una vez o hagan un rush directo a ella la verdad ésta la van a necesitar sobre todo si están llegando al en game ya cuando están llegando a los 1.380 1.400 puntos de nivel de equipo como tal porque les aseguro que con las verdes con la épica y con la azul van a poder tener o van a poder hacer una build funcional ahora bien pasándonos nuevamente a la legendaria con cinco estrellas de unión con este coleccionable cinco estrellas de uno vamos a poder conseguir la única runa de riqueza legendaria que hay en el juego esta es toda la información que les quería traer para este vídeo así que los veré en uno próximo